Lo que parecía un juego entre amigos se ha convertido en tragedia y es que después de haber sido víctima del bullying por parte de sus compañeros de clase, Héctor Alejandro Méndez Ramírez, estudiante de la secundaria número 7 Eleazar Gómez, ubicada en la colonia López Mateos en la capital de Tamaulipas, desafortunadamente ha perdido la vida después de sufrir muerte cerebral. Golpe muy duro para la familia de este menor de escasos 12 años de edad, quien tenía toda una vida por delante. Habla la señora Rebeca Ramírez Rojas, madre del pequeño afectado, quien pide justicia ante estos lamentables hechos. Y le dije a la directora por qué no me auxilió a mi hijo. Me dijo que ella lo había dejado porque que ahí estaba su hermana, pero su hermana no era un paramédico, su hermana no era un doctor, lo dejó prácticamente solo. Es inaudito que un juego llegue al grado donde estoy yo. Exijo justicia, exijo mucha justicia para todo, para mi hijo, para mi familia, para mi familia porque mi familia está devastada. Un niño alegre, deportista y amante del fútbol sóccer. Así es como su madre, valiente, fuerte ante lo duro de la situación, pero con el corazón y el alma hecha pedazos, recuerda a su querido hijo, quien tenía la ilusión de convertirse algún día en el jugador profesional. Sueños que para Héctor Alejandro desafortunadamente ya no podrán realizarse. Mi hijo era un niño alegre, mi hijo era un deportista, mi hijo era un jugador de fútbol que él quería que lo inscribiera en la escuela de fútbol del Correcaminos porque él quería jugar fútbol en esa escuela. Estábamos haciendo planes para inscribirlo a él y a su hermano porque él quería ser un día futbolista profesional. El llanto de una madre se une al de un inconsolable hijo, el hermano, el amigo, aquel con quien Héctor pasara sus mejores momentos disfrutando de lo que amaban y soñaban un día realizar juntos, jugar fútbol. Pensar nada más que vas a ir a jugar, por favor, mi vida, que por amor que metas vas a ir en honor a tu hermano, mi vida. Ay, mi vida. Tranquilo, papá. Te quiero fuerte. No quiero, hermanos, hermanitos, están en el cielo guiándonos. No quiero que te... Bendiciéndonos. Bendícelos, si los ves, bendícelos. No les digas nada. Él es su hermano, jugaba fútbol. Cada partido que dijo, iba. Mi niño iba a echarle porras a su hermano y no es justo lo que está pasando. No. Ahora Héctor solo espera ver triunfar a su hermano, guiándolo desde el cielo. Y es que fue desde el día de ayer cuando falleciera este pequeño, el menor de tres hermanos. Este pequeñito de apenas 12 años y quien tenía toda una vida por disfrutar, desde el cielo espera se haga justicia y el caso no quede impune, porque el dolor de su madre, de sus hermanos y familia se quedará para siempre. Heridas que ni con toda una vida lograrán sanar. Descanse en paz, Héctor Alejandro Méndez Ramírez. Para mi radio TV informó Roberto García.